En muy femenino somos muy coquetas, por ejemplo si un viernes en la noche te invitan a salir y tú quieres tener una mirada muy expresiva y quieres utilizar poca pestañina o poca sombra un toque muy cheap son las pestañas postizas, pero que pasa cuando no nos las sabemos poner aquí hoy te vamos a enseñar a que te pongas esas pestañas enteras y puedas lucir una mirada espectacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video